El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Salmo 8. ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Qué admirable Señor es tu poder! Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? ¡Qué admirable Señor es tu poder! Sin embargo, lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. ¡Qué admirable Señor es tu poder! Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes y las aves del cielo y los peces del mar que corren los caminos de las aguas. ¡Qué admirable Señor es tu poder!